Tamara Rojo empezó a gestar Gisdell hace tiempo, cuando vio la película de Björk, Dancer in the Dark, y pensó en adaptarla a un contexto contemporáneo. La historia ya no transcurre en una Alemania medieval, sino en una zona industrial que podría ser el Bangladesh actual. Y para encontrar la esencia de esa obra, de la mujer traicionada que elige el perdón a la venganza, Rojo pensó en Akram Khan, el director que supo trasladar el clásico a la contemporaneidad. El resultado es un montaje oscuro, conmovedor, que envuelve a un personaje que vive circunstancias difíciles, pero es capaz de ver la belleza a su alrededor. Con Gisdell, su obra más personal, Tamara Rojo se despide del Liceu. Es, asegura, la obra que mejor representa su visión de la danza. La bailarina y coreógrafa del English National Ballet también bailará Gisdell en Nueva York y en México, y en París se despedirá definitivamente de los escenarios, el próximo mes de octubre. Un adiós escalonado para el que Rojo está preparada, porque sus retos profesionales siguen empezará su nueva etapa como directora artística en el Ballet de San Francisco.